Tras una amplia gira nacional de consulta con sus bases después de la derrota en las elecciones del 3 de febrero, el presidente del Consejo Ejecutivo Nacional de Arena, Mauricio Interiano, detalló los principales problemas que el partido tendrá que arreglar para renovarse de cara al futuro. Actualmente la población nos ve primero como un partido cerrado y un partido intolerante, nos ve como un partido con un historial de corrupción y con vicios que todavía la población rechaza. Esa es una realidad y que nos ha golpeado y que ha sido frustrante, especialmente para los que como yo no tuvimos nada que ver con un pasado manchado de casos como lo hemos vivido, pero que seguimos siendo víctimas de eso por ser parte de una institución como Arena. También que nos ven muchos como un partido elitista, como un partido que representa más a los intereses de unos pocos, a los intereses de los capitales, de empresarios, de grupos de interés y no a las grandes mayorías. Realmente Arena nació de manera diferente, Arena nació para representar a las mayorías y tenemos que asegurarnos de cambiar también esa imagen con acciones que tomemos y que definamos eso. Interiano también anunció las medidas que comenzarán a tomar para redirigir el rumbo del partido, entre ellas la modificación de los estatutos. El tema de corrupción, por ejemplo, poder y parte de lo que estaremos trabajando proponiendo una comisión que realmente se enfoque en auditar, en supervisar a nuestros funcionarios, para que no solo estemos esperando que otras instituciones estén evaluando a nuestra gente, sino que también realmente nosotros estemos tomando acciones. El endurecer todos los filtros que tengamos para futuros candidatos. Luego en otras áreas también abrirnos para demostrar que realmente hay representatividad a todos los sectores. Hablamos por ejemplo de alcaldes y de todos nuestros líderes territoriales que hoy por hoy no se sienten representados en algunos espacios de decisión y de diligencia. Algunos sectores como el sector de jóvenes, como el sector de salvadoreños del exterior, que hoy por hoy no tienen una participación directa y tenemos que abrir los espacios. Estamos a demostrar y demostrar que estamos generando una verdadera renovación y no solo abriendo los espacios para nuevos líderes, sino también formando a los futuros líderes. Líderes que tengan formación en valores, formación en gestión pública, que tengan conciencia social también. Queremos ver un partido y queremos dejar el camino para que sea un partido que trabaje permanentemente, haciendo labor social, generando, no solo ayudando a la población, sino también generando esa conciencia social que es tan importante en los funcionarios. El líder del Cohena también dijo que están dispuestos a sentarse con el presidente electo y los demás partidos políticos para lograr consensos en beneficio del país. Este es un informe de laprensagrafica.com.